Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sara Hoy te voy a compartir un tratamiento natural y casero para eliminar lo que son las manchas, las cicatrices y el envejecimiento prematuro Si tienes más de 30 como yo, pues este remedio te va a ayudar muchísimo Pero antes de empezar con este video, no olviden suscribirse al canal si no lo has hecho formar parte de esta linda y hermosa familia Recuerda que todo lo que les comparto acá es lo que a mí me ha funcionado Yo hoy quise aprovechar que me voy a aplicar todo este tratamiento todos los pasos que les voy a compartir en el video de hoy Ahorita me voy a cambiar de blusita para poder, pues obviamente estar más cómoda y no manchar esta Pero el proceso que les voy a enseñar es lo que yo hago Realmente me funciona bastante bien, espero que les ayude a la hora de hidratación de mantener una piel bonita, para ayudarle a cicatrizar muy bien De hecho les voy a contar una anécdota así pequeña antes de empezar el video Yo tengo un perrito y se los voy a mostrar, está acá acostadita, está acá atrás mío Mírenlo, este bebecito es muy mordelón Y bueno, él me mordió por aquí hace más o menos un mes Y ya, me cicatrizó súper bien Yo soy una persona que cicatrizó bien, pero yo siento que es por todos esos tratamientos naturales que yo me aplico y que funcionan demasiado bien Tienen que hacerlo, espero que les sirva demasiado Ahora sí, empecemos con el video y todo lo que quiero compartir del tratamiento Bueno, ya me cambié Lo segundo es recogerte el cabello o ponerte alguna balaca o algo para que no se te va a venir el cabello al rostro y sea incómodo Lo tercero es utilizar algún implemento ya sea de madera o plástico Para este paso que es la exfoliación voy a utilizar azúcar que sea de grano Este azúcar la verdad se diluye muy bien así que no lastima para nada nuestro rostro Lo segundo es un activador suavizante como es el aceite de coco En este caso estoy utilizando este Y como tercer elemento para la exfoliación me gusta la miel La miel tiene muchísimas propiedades curativas y regenerativas Bueno, en un recipiente vamos a colocar la cucharadita de azúcar Vas a colocar un chorrito de miel de abejas Y un poquito de aceite de coco Entonces esto lo vamos a revolver Y ahí sí nos vamos a aplicar la mezcla en nuestro rostro Vamos a hacer movimientos circulares Y hacer un poquito agresivo en esta área Y después de haber masajeado por lo menos por unos 5 minutos Me voy a lavar el rostro con suficiente agua Y después de haberme la lavada me queda así Para el segundo paso voy a hacer esta mascarilla con sabela Voy a sacar un trocito y le voy a cortar el cristal La vamos a licuar y te va a quedar esta mezcla La vas a vertir en un recipiente Le agrego una cucharadita de miel de abejas Y revuelvo estos dos ingredientes muy bien Lo que yo hago es simplemente con una brochita Empezar a aplicar el líquido Que queda como una baba Como pueden ver Y lo que hago es aplicarla en mi rostro De esta manera Trato de hacerme por lo menos unas 3 capas O sea, espero que esta se me seque Y luego sí me empiece a aplicar la otra capa Fíjense en esas zonas que son donde vienen a salir Las líneas de expresión Es esta Aquí Acá Con mucho cuidado con el ojo obviamente Y acá Y alrededor de los labios Bueno, ya me la apliqué La voy a dejar actuar por lo menos unos 15 a 20 minutos Me lavo el rostro con suficiente agua Y para este paso vamos a hacernos un botox natural Que realmente vamos a sentir que te va a estirar la piel Y esto es buenísimo porque así de esta manera nos va a ayudar a evitar esas líneas de expresión Que nos delatan la edad Como primer ingrediente vamos a utilizar lo que es la maicena Vamos a utilizar más o menos una cucharadita Yo ya tengo como tantidadito Yo simplemente lo coloco así Más o menos esta cantidad El segundo ingrediente es la harina de avena Lo único que tienen que hacer es coger la avena normal en hojuelas y licuarlas Yo la mantengo aquí porque me gusta mantenerla así licuada para los pancakes Entonces lo único que hacemos es coger como la misma cantidad Revolvemos estos dos ingredientes Y para el ingrediente líquido vamos a utilizar lo que es yogur natural En este caso estoy utilizando yogur griego Tiene tantos beneficios para nuestra piel Más o menos viene siendo una cucharadita para esta mezcla Y vamos a revolver todos los ingredientes Para la aplicación lo único que vas a hacer es utilizar alguna brocha plana Y vas a coger la cantidad y te la vas a empezar obviamente a aplicar en el rostro De esta manera Es una mascarilla bastante refrescante Aplicarla acá Bueno la idea es dejarla actuar por lo menos por unos 15 a 20 minutos Lávas el rostro con abundante agua y listo Aquí obviamente me la acabé de lavar Ahora sí cara es lavada, más cara es lavada Pero se siente el brillo, se le ve un brillo natural Vale la pena Háganlo y me cuenta Y bueno bonitas eso fue todo por el video Espero que les haya gustado, que les haya servido Que lo hagan, que lo practiquen La idea es que se hagan todo el tratamiento paso a paso Para que tengan también excelentes resultados Espero que les haya gustado mucho No olviden regalarme un lindo like Suscríbete al canal si no lo has hecho Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!